Jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro, sin embargo... Después de que Jackie Bracamontes nos contara en su libro autobiográfico La pasarela de mi vida, el romance que vivió con William Levy, las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez han dado muchísimo de qué hablar. En estos últimos días el nombre de Elizabeth y William se han hecho tendencia en redes sociales y por supuesto sus nombres se han mencionado en todos los programas de Farándula, incluyendo el programa del Gordo y la Flaca. Eso lo hacen los galanes y los galones, eso lo hacen todos los hombres que me están viendo. Mientras empezaba la charla, Lili Estefan dejó muy en claro que ella no estaba ni del lado de Jackie ni del lado de Elizabeth, mucho menos del lado de William, pero sí aclaró cuál es su postura, respecto al hecho de que la actriz Jackie Bracamontes mencionara su romance en este libro que relata su biografía. O sea, después de estar casada con hijos, jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner. Lili comentó que ella recordaba perfectamente que cuando salió el libro de Jackie se le hizo bastante raro que la actriz platicara acerca de su romance con el actor cubano. O sea, como por qué razón tenía que incluirlo. Es algo demasiado polémico y tan fuera de lugar, que hasta la fecha no encontramos el motivo por el cual Jackie lo tuvo que incluir sí o sí en su libro. Ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario. Lili Estefan sí mencionó que hasta el día de hoy ella no ha leído el libro completo de Jackie Bracamontes, pero se cuestiona que tal vez esto fue lo más grande y lo más llamativo que pudo incluir en su libro, pero que aún así le parecía bastante raro. Raúl de Molina por su parte sí quiso mencionar que todo este tema de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez literalmente ha estado en boca de todos por años y años y años. Qué lástima que ahora de verdad se están separando. No sé si es de verdad, esto es algo que él puso raro. Recordemos que desde el momento en el que iniciaron su relación, se ha dicho que ellos van, regresan, cortan, terminan, vuelven y de todos modos, ¿qué? Muchos decían que ellos eran la pareja perfecta, mientras que otros aseguraban que ni en un millón de años desearían tener una relación así. Que le mando un beso y un abrazo. Y educado y elegante. Y a mi amigo William Levy también. Algo en lo que Lili Estefan quiso hacer énfasis es que tal vez esa separación simplemente es un truco publicitario. Probablemente ellos terminan tan seguido que en esta ocasión William lo quiso publicar. Después se arrepintió y por eso lo borró inmediatamente. Algo en lo que ambos presentadores sí estuvieron de acuerdo es que Elizabeth Gutiérrez es una de las actrices más bonitas, sexys, guapas de toda la televisión. Ahora, ambos rompieron el silencio a través de redes sociales. Pero el que más nos llama la atención fue el propio William. El actor cubano no publicó ninguna fotografía específica en su perfil. Mucho menos compartió otro comunicado en sus historias de Instagram. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.